Bueno, buenas tardes. Ante todo, todo que pedí disculpas a la frisión por el gran apoyo que tuvimos hoy. No le dimos el partido que teníamos pensado darle. No estuvimos fino. El primero yo. Y en este caso, algunos errores puntuales míos llevó a que no consiguiéramos el triunfo o el empate. Hay que seguir con la cabeza alta. Perdimos un invito. No vamos a dramatizar mucho. Es un partido perdido. Queríamos liquidar el segundo paso. No ha podido ser así. Y lo buscaremos el domingo que viene en Compostela. Detalles técnicos que uno tiene que, como técnico, tiene que evaluar. Y bueno, me los quedo yo y siempre soy el máximo responsable. Y en este caso hoy soy el máximo responsable de lo que ocurrió en la cancha. Estamos de acuerdo que no hicimos un buen fútbol, un buen partido. No hay que poner excusas. El tropezó, se adaptó bien. Hizo su fútbol, lo que pudo. Y nosotros, bueno, no competimos como veníamos compitiendo últimamente. Y cuando no lo haces, el resultado suele ser adverso. Sí, lo habíamos hablado durante toda la semana, que estos rivales que tienen una trayectoria no buena, hace que tú te relajes. No nos había pasado en toda la liga que le poníamos mucha atención al rival, lo respetamos y buscábamos hacer nuestro fútbol de alta competitividad, independientemente de los rivales. Hoy no fue así, hoy estuvimos un poco espesos, muy parados y no fuimos lo contundente que debíamos hacer. Y bueno, el tropezón se lleva tres puntos merecidos. Yo los rivales, analizo poco los rivales en el sentido de que presto mucha atención al equipo nuestro. Y hoy nosotros dejamos de hacer cosas que nos habían dado este liderazgo, que todavía se mantiene y esta situación privilegiada en la tabla. Hizo su partido, sus ocasiones las aprovechó y nosotros no. Y bueno, un toque de atención para nosotros y una oportunidad perdida. Queríamos hoy solventar para nuestra afición, que se merece todo. No ha sido así y lo buscaremos la semana que viene. Es verdad que el tropezón nos hizo una línea de 5, 5, 3. Y nos reduzco los espacios muy bien hacia atrás. En el primer tiempo no tuvimos asociación de juego, que era lo que nosotros buscábamos. Jugábamos muy en largo, muy precipitados. En la segunda parte intentamos con un 4-1, 4-1, tener más posesión con Johnny y Néstor por dentro. Pero bueno, después el campo se fue estropeando, la lluvia no permitía jugar mucho por abajo. Y bueno, en general no estuvimos bien. Vuelvo a recalcar el primero yo. Y bueno, seguir trabajando para seguir mejorando y seguir siendo competitivos. Se acaba una gran racha. No me gusta, no me hubiera gustado que se hubiera terminado. No pongo excusa ni paño caliente. Estoy muy enfadado y no voy a buscar que se termine ahora. No, para mí se terminó una racha importante. Estoy muy enojado conmigo mismo, estoy muy enfadado. Y bueno, no sé en el futuro si nos va a servir, pero yo hoy quería liquidar ciertos aspectos.